¿Qué tal? Hola a todos, muy buenos días, aquí estoy en Itael, Café Racer Spirit y en el vídeo de hoy no voy a hablar de una Café Racer, de una moto clásica, aunque sí que es medio clásica y es justo la que tenemos aquí atrás. Muchos de vosotros seguro que las conocéis, aunque no se vean hoy día por las carreteras, son motos con las que todos hemos nacido, todos los jóvenes. Esta es una moto del año 2002 y seguramente muchos la recordemos del colegio, de los institutos, universidades y es la famosa Ranner 180, 180 dos tiempos y es este dos tiempos que la hace muy especial, no se fabrican ya motos de dos tiempos, ciclomotores, pues las típicas dos tiempos son las 50, las 75, 80 o 100 de época, también había 125, pero Guilera fue más allá y creó la 180, también tenía una 125 y bueno, el resumen es que no ha habido un scooter de cilindrada mayor de dos tiempos a esta 180, también las hubo las Hexagon, que eran 150 y 180, en Guilera existo, había 180 y 125, también una versión de 50 más moderna y bueno, como curiosidad es esto, pues es una moto que aunque no es Café Racer, yo creo que va a ser una clásica, entre comillas, de referencia. He querido comprar una buena unidad y la verdad que tras tiempo investigando, imaginaos, o a la PUC, mil anuncios, conseguí dar con esta opción, la conseguí de Madrid, está muy original, de pintura, de escape, etc., desperfectos, sí que los tiene, es una moto que está conservada, si vamos por la parte trasera veis la matrícula, 1535BTJ, siendo la matrícula, la fecha de matriculación en el año 2002 y como curiosidad quisiera preguntar, a ver si alguien ha visto alguna Hexagon, 180 con una matrícula posterior a esta, porque creo que es la más moderna que se ha fabricado, seguramente haya otras, pero no estoy al tanto y gente que sabe mucho de esta moto y modelo me ha dicho que no sabe de ninguna con matrícula posterior, simple curiosidad, 16.162 km que tiene, freno de disco delantero, freno de disco trasero, el color bonito, tapizado al día, el motor suena genial, pues Guilera es una marca italiana, y ya los que me conocéis sabéis que soy más de moto japonesa, no obstante, pues esta es una moto divertida, rueda pequeña, un scooter de 180 y para ser de 180 alcanza velocidades de 140-150 por hora, los 150 pueden no ser reales, pero vamos, que me entendéis que corre bastante, puede ser como la competencia, por decirlo algo, a una Honda Scoopy 300, yo creo que tienen una respuesta bastante pareja, siendo esto una moto ya, insisto, que tiene 20, 21, 22 años, estamos al 24, este es del año 2002, la diferencia 22 y modelos anteriores que empezaron en el 90 y tantos a fabricarse estas motos, sin más miramientos, aquí tengo la llave, media contacto, y esta moto arranca, como decía, a pedal y a botón, vamos con el botón, bueno, se escucha muy bien, la verdad que el motor suena perfecto, sería conveniente de la calentar un poquito, porque estas motos son un poco frías, entonces, recién se cogen, una, dos tiempos, pues como esta, tiende a ratear, y si la tienes andando unas 3, 4 minutos, 5, ya coge temperatura y va muy bien, pero en los primeros minutos es mejor no darle a tope y cuidarla, que bueno, hay que tratarlas bien. Como marca italiana que es, pues los acabados no son los mejores, la verdad que las marcas niponas, las japonesas, hacían producto de mayor calidad, entonces, bueno, el plástico, pues es plástico, pero no adapta bien en todas las partes, aquí este sensor se suele quedar un poco pillado, que hace que accione de manera rápida e involuntaria el piloto de freno, por la parte frontal, pues había una horquilla invertida, que se supone que es mejor, pero lejos de ser un extra o un componente que merezca la pena, funcionaba peor que la convencional, entonces, bueno, yo estoy contento porque tengo, aunque no sea invertida, es la buena horquilla, con disco trasero y delantero, y la verdad que es una moto que voy a disfrutar, a mucha gente me está escribiendo, y algo, ¿la vas a vender? Y yo, pues, vale que me dedico a la compra-venta, pero la he cogido con mucha ilusión y la he cogido a un precio estándar, es decir, no me ha salido chollo, chollo, y no la puedo vender ajustada, ni mucho menos, si hay alguno que la quiere pagar, que tiene el capricho, quiere comprarla, que me hable, no tengo un precio en mente siquiera, pero bueno, aquí tengo los papeles, llave de repuesto, guilera, ITU de 25, aquí está por número de chasis, y se ve que la moto es mía, con fecha matrícula, el 2002, así que, 7 del 3, igual hay alguna matriculada días después, o algún mes después, pero bueno, eso es todo, y la verdad que, hablando de desperfectos, pues poquitos, por aquí tiene algunos bolsas laterales, el amor llegó ahora a hacer correcta función, le conseguí la pata lateral nueva, estrenada que no tenía, voy a sacar esto, ah, como curiosidad, que no os sabéis, eso es, yo es la primera vez que cogí la moto, dije, ¿cómo se abre esta parte? Se ve que no queda perfectamente próximo ni pegado, y dije, ¿cómo se sacará? Entonces, le tuve que preguntar a un amigo, me puedes informar, y total, que es así, pulsando para adentro, curiosidad del modelo, y sería para rellenar, depósito de gasolina, y recuerdo que esta moto, cuando la recogí, cuando la recibí, la compré en Madrid, al accionar así, el manillar, la luz, esta, la luz del cuadro, desaparecía, es decir, se cortaba, y bueno, al final la instalación eléctrica, pues, pues lo mismo, lo que decía, es una moto de calidad media, en la que destaca el motor exclusivamente, o prácticamente, y, y bueno, la verdad que yo la he cogido, pues, por lo que me rememora, por la sensación de conducción, y porque se pone a una rueda fácil, entonces, a veces me gusta hacer el agamberro, y no sé si me estoy enrollando mucho, pero bueno, que eso es todo, así que, un placer, y nos vemos en el siguiente vídeo. De nuevo, que me deja un par de detalles, no os voy a enlazar estos dos vídeos, y bueno, simplemente comentar que es un modelo curioso, que aquí hay una rejilla de mutilación, muchas veces este sistema está, pues, inoperativo, roto, luego, por otro lado, coge la llave de contacto, me vengo para aquí, y acciono, así veis el compartimento, aquí entra, pues, un casco jet, uno integral, la verdad que tendría sus limitaciones, aquí tenemos para el oil, aceite, el asiento está recién tapizado, no venía perfecto, y de eso que nos hemos ocupado, y... la he tenido un poquito en marcha, esto es a lo que me refería, con que se queda pillado, ahora está accionado, entonces tenemos que mirarlo para corregir, empujamos la pancita, el freno más adelante, y ya se va, pero, por tendencia, tiende a recogerse, y se queda así mal, y esto, de verdad, sería asamultable, entonces, importante su corrección. Bueno, la voy a recar, que entra vía un poquito de calor, y hago, pues, un par de acelerones internas. ¡Gracias! 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 Bueno, lo dicho, no ha sido una prueba dinámica, pero yo creo que se me ha visto la cara de diversión, es una moto que verdaderamente transmite. Así que, bueno, eso es todo, y nos vemos.